Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Tienes un besito aún aquí, una pata como la raza aquí Tienes un montón de caguas aquí, que las niñas también y llegaron los ganas aquí No le pague, el murizo me sale de tu traje Trajo tantisito pa' que el nene trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peoraje El murizo me sale de tu traje Trajo tantisito pa' que el nene trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peoraje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui Taqui, 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 rumba Puola, poola, poola, poi Ay, buzi, ay earlier